José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arronís fueron detenidos arbitrariamente el 11 de enero del 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, por agentes de seguridad pública del Estado mientras manejaban de vuelta sus hogares en Playa Vicente. En vez de poder llegar a su casa, los policías los desaparecieron y los entregaron al cárter de Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, la incansable lucha de las familias fue la que logró que distintas instancias actuaran y se reconociera la gravedad de los hechos, el contexto de macrocriminalidad en Veracruz y las fallas del Estado para procurar justicia. En su momento, Lá y los jóvenes fueron criminalizados por funcionarios que afirmaron que eran parte de la delincuencia organizada. Era muy cariñosa, un poco rebelde como todos los chicos, ¿no? Pero siempre se la pasaba abrazándonos, riéndose. A él lo recuerdo mucho a la hora de las comidas, porque yo era la que lo atendía y es cuando más lo extraño, porque mi hijo me hace falta en la mesa. Siempre tenía yo, desde que iba al jardín, la casa me la llenaba de amigos. Me decía, mamá, podemos llevar a los primos, a los amigos en la tarde. Siempre tenía amigos. La relación de verdad entre los cinco era muy buena y pues así eran nuestros muchachos. Unos muchachos sanos, alegres, con ganas de divertirse y desgraciadamente se encontraron personas no buenas en su camino. A más de tres años, el gobierno del estado ofrece una disculpa pública, pero el camino no termina ahí. Las familias de José Alfredo, María Arturo, Susana, José y Bernardo no han tenido justicia y están de pie exigiendo que los procesos se resuelvan, se sancionen a los responsables y se reconozca públicamente que sus hijos siempre fueron inocentes. Mi hija era alegre, muy linda, cariñosa, con muchos sueños, muchos proyectos en mente. Él era una persona muy callada, pero bastante amiguero. Ya a la hora de estar con los amigos, relajo, conmigo muy serio, pero le gustaba mucho platicar. Él todo me lo platicaba y me lo contaba, como que conmigo se desahogaba. Y ahora que no está y aún sigo platicando con él, le digo que espero que él esté muy bien, que siga siendo ese muchacho noble que fue. Pues fue muy buen hijo. No es porque él no esté aquí, pero muy buen hijo que Dios me regaló, pero me lo quitó en muy poco tiempo. Me duele tanto nuestra separación y que siempre, siempre estaré orgullosa de ella. Yo no descansaré hasta que ella pueda descansar en paz. Que aunque lo que haya pasado, no quiero que en su corazón guarde rencor. Que quiero que esté en paz y que él sea el ángel que nos cuide y que nos dé la fuerza para seguir adelante sin estar con él. Jamás nos imaginamos vivir en una situación así. Y pues en estos tres años que hemos estado luchando, pues creo que siempre lo que hemos pedido es justicia. Lo que sí te puedo decir es que no nos vamos a rendir. Seguramente seguiremos en este pie de lucha hasta que este sueño o ese anhelo se concrete. Y espero en Dios que haya justicia por lo mismo, porque todos ellos son buenas personas. Ellos no se merecían eso, pero pues desgraciadamente México está podrido y por eso pasan las cosas. Y por eso quiero, estamos luchando y queremos justicia para nuestros hijos. Los hijos te hacen falta toda la vida. Toda la vida. Y nadie puede llenar ese hueco. Ese hueco que deja en el corazón, nada lo puede llenar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video